pero un éxito fue en puerto plata de esto a nivel nacional con los artistas dominicanos es increíble ya como ya faltan pocas fiestas del martín es muy integrado y vengen con el medrano porque nunca todo el mundo no entiendo como una gente tan mala como yo la boca la gente el envidioso no vale la pena hablar con quien nadie conoce pero bueno todavía suárez dicen que podría renunciar a la diputación y ser la próxima ministra de la mujer me dicen eso vamos a ver si es verdad que ella va a caer en ese puesto por un chazo de diputación pero bueno un palo señores hay una foto ahí no sé pero devuelve a tomar no tiene una foto por ahí devuelve a tomar no señores actualmente hay una campaña subterránea en contra de wellington arnault señor hay una campaña y han pagado para acabar con molino arnault están pagando dinero por debajo de la mesa para acabar con un buen don arnault 40 mil 50 mil 30 mil pesos están dando para acabar con bonito arnault en contra de los muchachos le tienen miedo a wallington arnault perdonen por la reitero le tienen miedo a wallington arnault pero nadie hoy en día hoy en día le va a hacer ese coro contra una persona figura joven presidencial como es wellington arnault se equivocaron cambiando el tema señores aquí hay una pena los sábados de caminar por la calle usted ve hay una tienda ahí en la san luis que tiene la basura en frente ahí ese mejor de la basura en vez de recogerla en tanque en saco y en parar el camión atención uniste rodríguez hay una tienda se la voy a decir cual es privado la cual bota basura en la calle me voy bye bye